Es la final de la UEFA Super Cup Empezamos con... ¡Golazo! Es un gol de tiro libre que... Que marca el Sevilla Este... Poniendo a temblar a la Barcelona Aquí vimos el... ¡Oh! Cómo la metió con todo Muy arriba, se pone arriba el Sevilla 1-0 Corría minuto 3, minuto 7 Falta Messi, ¿qué va a hacer? ¡Platícanoslo, era! ¡Oh! Como solo Messi lo sabe hacer En el ángulo Ya nadie va a recordar el otro gol que hizo El cuate este del Sevilla Desaparece, se queda, se borra Les doy unos minutos la ilusión Y miran qué golazo de Messi al ángulo Tiene todo el feeling Messi, Messi el 2-1 Segundo gol de tiro libre Este es el segundo gol de tiro libre de Messi Aquí lo vemos Más, con una distancia un poquito más atrás Y malve, repetirle a dos al portero ¡Vean nomás! Delicatece Palo, tocó el palo ahí Primera vez que Messi marca dos goles de tiro libre Contragolpe, se viene la noche Se viene la noche, Luis Suárez Luis Suárez solo contra el portero ¡Pégale, hijo! ¡No! Pero aquí se recupera Luis Suárez Ve que puede hacer algo Vamos a ver, saca la tinta Y miren nomás La delicatessen Delicatecen El túnel que le mete al defensa de Sevilla Vamos a ver la jugada ¡Tunelote 5! ¡Tunelote 5! ¡Grítalo Luis Enrique! Aquí van Aquí van 3-1 Roba la pelota Busquets Para Luis Suárez Bordelón Esta es la primera jugada Del segundo tiempo Ya después del descanso Y vean como los Los sorprenden En un saque En un saque de Muerde, muerde Muerde Un errorzazo ¡Cuidado! ¡Ay, Matiau! Este es el gol de De la Perla Reyes La Perla Reyes Vean ahí como brinca Matiau Como niño de primaria ¡Pum! ¡Pum! Aquí estaba Un poquito con vida 4-2 Le decía el técnico Venga, pueda Podemos Y vean esto Vean el error Otra vez Matiau Matiau nuevamente jalándolo Matiau como niño ¡Ya no más! ¿Qué es eso? Regala el penalti Y aquí se pone a un gol ¡Qué golazo! Bien tirado Abajo Aquí se pone a uno El Sevilla de empatar el partido Solo le faltaba un día Vean este error El error de Bartra ¡Bartra! ¡El milagro! Para decirle a su amigo Defensa Estoy contigo Yo también cometo errores ¡Milagro! ¡Milagro en Georgia! Y ahí le dice Vean nomás Ya cuando está Tiempo extra Segundos tiempos extra Le hacen falta a Messi Y aquí en la jugada ¡Messi! ¡Ay, mano! ¡Mi mano! ¡Pum! ¡Pedrito! 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 Contró de cambio Su último partido Yo creo que con el Su último gol Con el Barcelona ¡Campeones! Es el 5-4 Vean la manota El contrarremate de Messi ¡Pum! Dice yo me voy Pero les dejo el título Me voy Con el título Me voy Pero les dejo el título Aquí se va a ver la mano Mira Y viene Messi ¡Ay, para la foto! Parecía un jugador de voleibol Que se metió ahí a la cancha A rematar Ese fue punto, eh Y Pedro Termina esta final Con un 5-4 Últimos minutos del partido ¡Esta era la jugada decisiva! Era el empate El empate Para irse a los penales Y no pudieron ¡Barça! ¡Campeón! ¡Barça campeón!